¿Qué onda amigos? Espero todos estén súper bien. El día de hoy, como ya habrán visto en el título del video, les voy a hacer un haul de las cositas que las marcas con las que colaboro me mandan. Todos los productos que estas marcas me mandan. Obviamente, pues no les voy a hacer un tipo súper mega haul como los que hace Rosy McMichael, porque no, Rosy es Rosy. Lo que por cierto, yo a Rosy la amo. Últimamente me han estado llegando muchos paquetitos, como que todos se empezaron a juntar y me gustaría compartirlo con ustedes. Igualmente, pues esto no es algo nuevo. Ya saben que las marcas le mandan cosas, productos a la gente que tiene pues un número de seguidores considerables o que tiene un canal de YouTube o como sea. Y lo mejor de todo amigos es que tenemos códigos de descuentos para algunas de estas marcas que también se los voy a estar dejando por acá abajo en la cajita de descripción. Para que los chequen. Entonces, vamos a empezar. Amigos, un pequeño paréntesis. Estoy súper ronca desde que llegué de mi viaje de Inglaterra. Ando súper ronca. Me quedé afónica de tanto gritar en el estadio. Pero bueno, solamente era un paréntesis. Ahora sí, vamos a empezar. Y lo primero que quiero enseñarles es esta cosmetiquera. Es de Trendy Accessories o Trendy Accessories. Se ha convertido en súper favorita. Ya van tres o dos viajes, no recuerdo bien. En donde me la llevo, guardo todo lo que es mi maquillaje y por ahí algunas cositas para el cuidado de la cara. Viene de esta manera. Como alcanzarán a ver, trae cositas, trae ese espejito. Y unos resortitos aquí para que pongas más cositas. Entonces, está súper bien. No se me hace que esté estorbosa. Al contrario, creo que el tamaño que tiene es perfecto para que te alcance a guardar todo y no tengas que llevar más bolsitas. También de la marca Trendy. Al mismo tiempo de que me dieron esa cosmetiquera, me dieron esta brocha. Como ven, ya la usé bastante. Me gusta mucho el filito que tiene. Es la que he estado usando para ponerme el blush. La he hecho de Trendy. Está por llegarme un paquete, pero ya no alcanzó a entrar en este hub. Pero bueno, aquí les enseño algunas cosillas. Si ustedes no los conocían, ya pueden conocerlos. Se ha dado una vueltecita por su página de Instagram. Y me parece que también acabaron de abrir una página en línea. O sea, la página como tal, no la página de Instagram. Y bueno, vamos a seguir con Avon. Que Avon, de verdad, yo le tengo mucho cariño. Es una marca que desde que yo empecé con esto me ha mandado cositas. Que me tienen siempre bien consentida. Hace no mucho me mandaron un kit donde venía esta crema con dos perfumes. Pero por más que sean cosas que me mandan las marcas. Hay cosas que una, os siento que ya es too much para mí. Y pues prefiero regalarlo. A veces me mandan cosas de hombre y pues yo no me lo quedo. Y hay otras que pues realmente no me encantan. Y prefiero regalarlas también a alguien de mi familia o algo así. Pero bueno, les digo, en ese kit venía este. Venía una loción para hombre y un perfume para mujer. La loción de hombre se la regalé a un tío. Y el perfume se lo regalé a mi abuela. Porque en cuanto lo olí, o sea, luego, luego pensé en ella. No porque el perfume fuera de abuela. Sino que el olor es muy similar a lo que usa mi abuela. Por eso nada más me quedé con esta cremita. Y pues es lo único que les puedo mostrar. Pero en sí pues venía una cajita muy bonita. Todas las cremas de abón me gustan muchísimo. Igual sus perfumes solamente que en esta ocasión sentí que no iba tanto con mi estilo. De lo que yo uso. Y por eso decidí regalarlo. Y bueno, el otro era de niño. Pero sí, abón definitivamente es una de las marcas que siempre me está mandando cositas. Ahora quizá esto ya lo habían visto en uno de mis videos. De hecho, creo que ya salió en dos videos anteriores. No estoy segura. Es este Foreo, que es el Luna Fofo. Este tiene un tamaño súper chiquito. O sea, vean mi mano. Ustedes saben que yo uso el Luna Mini 2, que también Foreo me lo mandó. Pero ahora me mandaron este. Trae estos dos sensores para que, digamos, te dé una calificación de tu piel. Y te haga una rutina personalizada para el tipo de piel que tú tienes. Este me lo he llevado igual a los viajes que he hecho últimamente. Porque está súper bebé y es cero, cero estorboso. Foreo cuando me mandó cositas yo dije, wow. Porque he visto a las personas a las que les mandan cosas. Tienen así como más de 200 mil seguidores. Un millón de seguidores. Y yo en Instagram tengo 50 mil. Entonces fue como, ay, qué bonito. Y pues sí, obviamente se agradece todo muchísimo. Este, que bueno, es un accesorio. Me llegó el día de hoy. Y es de la marca Daniel Wellington. Y está divino, divino, divino. Cuando la marca me contactó. Los vi y ya los había visto en otra gente. Y pues me gusta que es como finito. Obviamente de diferentes tamaños. Yo escogí uno chiquito. De verdad, me hubiera gustado mucho que vieran la reacción que tuve al abrirlo. Que fue como de, ah, wow. Me gustó mucho. Es muy, muy, muy finito. De este tenemos código de descuento. Que se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Si tienen un cumpleaños, su papá, el día de las madres. O un regalo para sus hermanos. Pues aprovechen el código de descuento que tenemos para todos nosotros. Es una marca con la que apenas comencé a colaborar. Pero pues me da muchísimo gusto. Porque siempre es bueno, pues seguir haciendo contacto. Entonces eso está padre. Ahora vámonos con una de las marcas que más me gusta para el cuidado de la piel. Yo creo que ustedes saben cuál es. Y bueno, si no saben, es Bioderma. Antes de irme a Inglaterra me llegó un paquete. Así venía, así en una cajita muy bonita con un moñito amarillo. Son protectores solares. Este es un protector solar para la cara. Trae 50 de protección. Me cayó como anillo al dedo porque el que yo normalmente uso para la cara es de Aven. Pero se acabó. Bueno, ya está así de que ya se está acabando. Y lo que está súper padre y que es muy similar al de Aven es que este también trae color. Entonces en los días en los que no me quiera maquillar tanto, me pongo este y ya me da un camisito en la cara. También me mandaron este que es un spray para cuando te quieres broncear. Pero sigue teniendo factor de protector solar que me parece increíble. Y este próximamente lo voy a utilizar. También me mandaron esta cremita que creo que esta ya la había sacado en otro hall. Pero me la volvieron a mandar. Este es para después de cuando uno se asolee, que está en el sol y todo eso. Es súper humectante. De hecho, la otra se la regalé a mi mamá y le gustó mucho. La Jafra me mandó este paquetito. Vean aquí trae mi nombre. Normalmente así vienen los paquetes, amigos. O en bolsitas o cajitas. Trae tu nombre de alguna manera y pues la marca. Me mandaron su nueva colección que se llama Dolce Vita. Traía esta tarjetita que dice Chao Vela. Pues está como inspirado en toda esta onda de la Riviera Italiana. Vean, me mandaron barnices. Me mandaron este, me mandaron uno en amarillo y otro en un verdecito como pistache. Me mandaron algunos labiales que vean, amigos. Vean el color de este labial. Obviamente no todos eran así. Igual venían colores como fuchsia, otro naranja. Este y el otro la verdad no me acuerdo el color. Vean tres barnices, cuatro labiales. Me mandaron también dos delineadores que son en esta presentación. Uno era azul y el otro verde. El verde me encantó. También me mandaron este que es una paleta de sombras que está divina. En serio, está padrísima. Vean. Vean esos colores tan bonitos, tan... Me encantó, me encantó, me encantó. Además de mandarme todas estas cositas, tuvieron la gentileza de mandarme esta cosmetiquera. No sé si ahí se va a alcanzar a ver la verdad. No creo. Pero arriba de donde dice Chao Vela, dice arroba miri-bajo him, que es mi username de Instagram. Me encantó porque es un detalle tal cual para mí. O sea, va personalizado para mí y esos detallitos a mí me encantan. Ya casi para terminar, tengo esta mascarilla que, amigos o amigas, les juro, es la mascarilla más deliciosa que me he puesto en la cara. Me la puse en la tardecita y como unas tres horas después mi mamá me tocó la cara. Me dijo, no manches. Bueno, no me dijo no manches porque mi mamá no dice no manches. Pero me dijo que, o sea, se me sentía súper bonita la piel. Huele riquísimo. Es de una marca que se llama Timmy Blends. Esta es una mascarilla detox. Esta marca no solamente tiene mascarillas, también tiene test que te ayudan a desintoxicar el cuerpo, que te ayudan a conciliar el sueño de una mejor manera. Que si tienes problemas intestinales también te ayudan. Tienen muchísimas cosas. Además de productos para el cuidado de la piel, productos de skin care. Tienen muchas otras cosas. ¿Y qué creen, amigos? Aquí también tenemos código de descuento. Y miren, la mascarilla por dentro se ve algo así. Es súper espesa. Ay, es que huele como a plantita con limón. Huele súper rico. Y esta al contrario de muchas otras. Esta recomiendan que la uses de una a cuatro veces por semana. Lo cual está padrísimo porque yo creo que así tú sientes los cambios más efectivos en tu carita. Y bueno, como ingredientes tiene matcha. Que ya ven que el matcha ahora está como que así en el top of mind de todo mundo. Lemon grass, que no estoy segura cómo traducir eso. Pero bueno, lemon sabemos que es limón. Y grass sabemos que es pasto. Entonces no sé si sea como hierbitas de limón o algo así. Y trae otra cosa que la verdad no tengo idea de que sea. Que se llama clay. Pero por aquí les voy a estar poniendo que es el otro ingrediente que tiene. Otra cosa súper importante es que no está testado en animales. Es libre de crueldad animal. Es otro punto a favor. Y lo que más les va a gustar de esto amigos es que también tenemos código de descuento. Por si ustedes quieren checar la mascarilla. O por si quieren ir a checar los otros productos que tienen. O si ya conocían la marca, pues yo les voy a dar un código de descuento. Que ya sea que se los pongo aquí o se los dejo en la cajita de descripción. Es un muy buen descuento para que lo aprovechen. Y amigos ya por último vamos con unos trajes de baño. Que aquí los tengo. Son cuatro. Y ya sé que puede que me maten en esta ocasión. Pero no se los voy a enseñar. Porque quiero hacer un video específico de los trajes de baño. Y van a decir como para que metes unos trajes de baño en un haul. Si no nos los vas a enseñar. Aquí va la razón. La primera es porque quiero hacerles un video especial de los trajes de baño. Yo tenía la idea de hacer mi novio reacción a mis bikinis. Creo que sería buena idea. Si les gustaría que hiciera ese video con Mau. Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Son de la marca Copshi. De esta marca yo ya les hice un video estando en Cancún. Para que se den una idea de los trajes de baño que van a encontrar ahí. Porque pues también de este tengo código de descuento. Que igualmente se los voy a estar dejando allá abajo. Esperen muy pronto el video específico de estos trajes de baño. Se los voy a enseñar así rápido y ya. Bye. Sí amigos, no se vayan a enojar por eso. Pero realmente es porque quiero hacer un video aparte. Recuerden, tenemos código de descuento para que lo aprovechen ahorita que ya se viene Semana Santa. Y pues igual estos no los van a ver. Pero pueden ver los dos que les enseñé en el haul que les subí hace un par de semanas. Oigan amigos, y esto bueno, no me lo mandó ninguna marca. Yo lo compré, de hecho ya les hice un video con estas dos paletas. Que son Maquinita de Yuya y Ohana de Tere Such. Hubo como mucha, bueno siento, controversia con este video. Porque mucha gente me dijo que le di preferencia a la paleta de Tere. Porque la paleta que está carísima y que yo hablé muy bien de ella. Pues en sí a mí la paleta me gustó. También me gustó la paleta de Yuya. Entonces solamente quería aclarar eso en este video. No le di preferencia a ninguna de las dos. De hecho al final ni siquiera dije cuál me gustaba más. Porque las dos me gustaron mucho. En cuanto al precio pues cada quien va a tener sus criterios. Obviamente una marca es más cara que la otra. Pero eso no depende de Yuya o de Tere. Y ya, seamos felices, apoyemos si queremos apoyar. Y si no, pues no, no hagamos críticas destructivas. Y listo. Esto es todo por el video del día de hoy amigos. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, darle me gusta a este video. No se les vaya a olvidar los códigos de descuento que tenemos en tres marcas. Tenemos en Daniel Wellington, por si están en busca de un reloj o a ustedes les gustan mucho los relojes. También tenemos descuento en la marca Timmy Blends. Y lo mismo, abajo les voy a estar dejando la página y el descuento. Así como el descuento de los trajes de baño. Todos se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Yo les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.